Una valoración política, ¿cómo ve usted este nuevo curso político? Porque yo también el lunes sabría, bueno, es un wishful thinking, que tenemos Alfonso Rojo y un servidor, que pensamos que así no se puede aguantar mucho más tiempo, que Pedro Sánchez, contrariamente a otras opiniones que dicen que se puede fumar un puro, dejar la legislatura congelada y estar ahí hasta 2027, que sería cuando tocaría, pues hay muchos también que sostenemos que más tarde o más temprano, más temprano que tarde, va a acabar disolviendo, porque además, si no, se le va a complicar mucho más el panorama, ahora mismo no hay ninguna encuesta que dé vencedora al Partido Socialista, como es natural, porque ya entonces sería París en España. Pues precisamente por eso lo disolverá. ¿Usted cree que lo disolverá? Es lo que le iba a preguntar. Cada vez estoy más convencida de que no, porque no está en su mente el gobernar, sino el mantenerse en la Moncloa. Son dos conceptos absolutamente distintos. Él tiene ese manual de resistencia en el cual es capaz de urdir la triquiñuela que sea absolutamente necesaria para continuar por esa deriva y poner el interés general del país por delante de esas apetencias personales le resulta completamente imposible. Cierto que es, yo que sé, es decir, se le puede embrollar el panorama judicial con los frentes que tiene abiertos, que se le puede también embarullar todo el panorama económico, porque, pues bueno, por una parte estamos sin presupuesto, veremos cuántas prórrogas presupuestarias aguanta un sistema. Acaba de salir un informe del Banco Central Europeo en el cual nos considera a España como, digamos, uno de los países que peor cumple todo lo que son las exigencias europeas en torno a la gestión de los fondos. A ver, se le puede embrollar todo y en un momento determinado a veces las cosas, pues no se sabe por qué, saltan y ya está, y tiene que disolver. Pero no creo que esté en su mente, sino por qué convoca el... por qué adelanta 11 meses el Congreso Federal del PSOE, pues para intentar controlarlo mejor. Y el silencio, el silencio que ha tenido Moncloa durante todo el verano, porque es que han estado prácticamente callados frente a todas estas novedades del cupo catalán y de lo del Consejo del Poder Judicial. Es decir, había un silencio que a mí, cuando hay tanto silencio por parte de alguien que no sabes por dónde te va a salir, me preocupa. Además, las reuniones en La Mareta con Salvador Illa y con otras personas, pues también seguro que han trabado cualquier tipo de, digamos, de hoja de ruta, de acuerdo o de lo que sea. Pero creo que se va a resistir realmente a convocar elecciones porque sabe que las va a perder. Bueno, no las ha ganado nunca, hay que decirlo. Nunca ha ganado, si usted no ha ganado nunca ninguna elección. Y fíjese lo que son las cosas. Lo que pasa es que después, en una democracia parlamentaria, pues urde esos pactos y consigue uno o dos escaños más a su favor en el Congreso, ¿no? Para la investidura. Luego eso no le sirve para gobernar. Porque no le aprueban prácticamente nada. Claro. Yo llevo 20 años... Le han aprobado la ley de amnistía y poco más. Claro. Yo llevo 20 años repitiendo, aunque hay gente que increíblemente me lo discute, y politólogos, hay gente... Yo siempre sostengo que lo importante en democracia no es ganar, si lo importante es gobernar. Si ganas pero no gobiernas, pues no has hecho nada, ¿no? Que es lo que le ha pasado a Feijóo. Vamos, es de cajón de madera de pino. Y este efectivamente, no sé qué baraca, decían... Sí, porque hemos tenido un uso de la democracia parlamentaria que se aleja de los usos que se tienen en otros países. Normalmente, en democracia parlamentaria se suele respetar que el partido que más votos y escaños tiene sea el que forma gobierno. Aquí no. Y entonces, pues los otros o se abstienen o votan a favor o hacen un pacto, etc. Pero esto aquí no lo hemos hecho. Esto aquí lo que ha sucedido desde la erupción de Pedro Sánchez es buscar esas mayorías numéricas, esas mayorías smithianas que hacen que con uno o dos escaños más uno se crea capaz de cambiar el mundo. Y no, la verdad, lo cambiará formalmente. Es que el otro día estábamos hablando con una colega que están, de alguna manera, dinamitando la Constitución a través de mutaciones constitucionales. Lo que pasa es que esas mutaciones constitucionales tampoco van a aguantar luego ni en el papel ni en la práctica porque realmente responden a unas prácticas que no tienen solidez, que son inconsistentes y que solamente durarán el tiempo que se puedan mantener este tipo de alianzas. ¿Cuánto tiempo se van a poder mantener? Pues eso sí que ya no lo sé. Claro, eso es. Porque en la práctica yo sí tengo para mí que la llamada mayoría de investidura, la llamada por ellos, esto ha saltado ya por los aires hace mucho tiempo. Directamente ya no existe. ¿Por qué es así? Porque si contentas a Esquerra estás fastidiando a Junts o viceversa. Y tienes que ponerles para... No pueden sacar ni una ley adelante. Lo que sucede es que tampoco da el arco parlamentario ni para una moción de censura porque ha de ser constructiva y el gobierno no, y sobre todo su presidente, no parecen dispuestos a adelantar elecciones en bien de la gobernabilidad del país. Sí, no, lo de la moción de censura que yo voy a aprovechar para hacer un paréntesis mínimo y me van a entender seguramente, si no todos, la mayoría de los espectadores, con todos los respetos, porque yo admiro y quiero a muchísimos compañeros y no voy a poner en duda ni a discutir las fuentes de nadie, pero yo hace diez días cuando escuché lo de una moción de censura y vi meter en el mismo saco a gentes del Partido Popular que se estaban reuniendo con Felipe González, con no sé quién más, que había una candidata de consenso, que es una persona a la que yo respeto mucho y porque sí la hemos conocido en alguna vida anterior, me parecía una fantasmada de tal calibre que dije, bueno, me vuelvo, estaba en la playa, me vuelvo otra vez a la lectura de Teríamos Prensa Internacional que era delicioso, me he reencontrado este verano con la prensa en papel, que es muy fácil en los sitios de playa encontrar prensa alemana, prensa italiana, prensa francesa, y dije, esto de la moción de censura es una patochada, por ahí sí que no, ¿sabe? y no la robo más tiempo, Teresa, ¿sabe lo que yo también repito mucho últimamente? Porque sí creo, que a este le echan antes los jueces, fíjese, que cualquier acción parlamentaria o que la posible conformación, que no es posible ahora, de una mayoría alternativa, ¿usted cree que va a tener mucho más recorrido las acciones judiciales, por supuesto, contra su entorno familiar? Y quién sabe, yo tengo ganas de ver si al final, vamos a tener la suerte histórica, bueno, la suerte, por ser quién es el personaje, que es una desgracia para un país, pero digo, la fortuna, la justicia divina y humana, de ver a Pedro Sánchez como el primer presidente de la democracia en España, en ejercicio, que se sienta en un banquillo. Esto es un wishful thinking también. No sé, ahí no lo sé, yo no soy penalista, con todos los juicios que están abiertos, pues vamos a ver qué recorrido tienen, eso habrá que verlo, porque a veces cosas que nos parecen mal, que están mal, a lo mejor no alcanzan la categoría de delito y se quedan en irregularidades administrativas, eso por una parte. Y por lo tanto, pues habrá que esperar a ver el recorrido judicial por dónde va. Ahora, vaya por dónde vaya, realmente el panorama no es fácil y no es un panorama amable para el presidente del gobierno, sino todo lo contrario. Si lo fuera, no emprendería acciones tan llamativas como la de querelearse contra el juez peinado, que es eso sí que realmente llamativo. y tampoco, pues, no sé, cosas que te van apareciendo en la vida política no irían apareciendo. El panorama es difícil, está complicado. Yo espero que se vayan clarificando las cosas, porque, bueno, ahora ya tenemos la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interpuesta por el Tribunal de Cuenta registrada contra la ley de amnistía por la parte de la prevaricación. Pues, vamos a ver ya después si hay admisión a trámite y si la hay, pues, después ver el recorrido judicial que tiene el tema, porque porque ahí tiene también otro escollo. La Audiencia Nacional también ha devuelto al juzgado número 13 de Barcelona la instrucción de un montón de casos en los que estaban dilucidándose la aplicación de la ley de amnistía a determinadas personas. Eso, pues, también lo paraliza y lo encalla. Yo no sé esto de qué manera va a influir en el independentismo catalán, que no le debe de hacer ninguna gracia, evidentemente, y por lo tanto en los apoyos que pueda tener o no tener Pedro Sánchez por parte de determinados grupos, sobre todo del grupo de Junts, que no entra dentro de los pactos ahora en estos momentos como Esquerra. En fin, la situación realmente es complicada, es como una especie de encaje de bolillos, pero visto un poco la tendencia que tiene el presidente del gobierno a ir alargando las cosas a su favor para mantenerse, aunque eso sea con la condición de no poder gobernar, pues, a lo mejor estamos así también bastante.